Un pequeño detalle, ustedes están elogiando el gol, yo también lo haría, el gol que él hizo en el Mundial 86 a los ingleses. Yo hace un año estuve con Horacio del Prado charlando largo con él, en una casa en el Tigre, pegada a la que tenía ahora. Él había estado habitando ahí unos días, no sé, un tiempo. Y nos dio una charla a Horacito del Prado y a mí. Le digo, che Diego, contame el gol a los ingleses, don Aurelio. Viste, para mí era revivir grandes momentos. Fue el más grande tuyo. No, el más grande el que le hizo a Chacarita. Y se puso a contar un gol que había hecho a Chacarita, que era mucho más importante que este que le había hecho a los ingleses. Así que Diego amaba esas pequeñas cosas, porque nosotros valoraban las gigantes. Yo digo que Diego también es querido por la gente, porque no solo estaba en los grandes escenarios, sino también estaban las pequeñas cosas. ¿Qué pasó en el Mundial 94? Para muchos un escándalo. Para mí, en la investigación, que se transformó en una novela, yo no soy escritor, si bien escribí tres libros, me animé en ese tiempo a garabatear algo, porque yo sospeché siempre, porque tenía información previa. El que era embajador argentino en los Estados Unidos, Granillo Campo, le había anticipado a Carlos Menem que si Maradona hacía manifestaciones públicas en favor de Fidel Castro y del gobierno cubano, iba a tener problemas. Entonces, se le advierte a Maradona, como se le podía advertir a Maradona, ir a Diego, tener cuidado con lo que decir. Y Diego, la verdad, no hizo una sola declaración política. Jugó como vimos, como los dioses. Hasta que la señorita aquella lo lleva. A mí, como me pareció raro, y porque tenía esos antecedentes, un día me reuní con el doctor Pedro. La selección argentina tenía dos médicos. Sí. Y Pedro fue destinado a la contraprueba que se iba a hacer en Los Ángeles. La delegación viajó de Boston a Dallas a jugar el partido con Rumania, y todos ellos fueron, varios dirigentes argentinos, el representante, a la contraprueba. La primera dio positivo, la segunda comprobamos si da positivo o no. Cuando ponen el frasquito en la reunión que estaban los dirigentes internacionales, los médicos de la FIFA, los médicos argentinos, el frasquito que tenía que estar limpio, porque se iba a hacer la contraprueba allí. Esta foto es la imagen de la señorita. Se iba a hacer la contraprueba allí. El frasco vino etiquetado. Decía, este frasco contiene... Entonces el doctor Pedro dice, este acto se anula en este mismo momento. Se anula en este momento. Anulando ese acto, se anulaba todo lo anterior. Y Diego quedaba habilitado para jugar. Un escándalo se produjo en la reunión, salieron los dirigentes argentinos, hablaron con Julio, y a Julio lo intima, Blattery le dice, creo que era Blattery el presidente de la FIFA en ese momento, le dice, ¿es Maradona o la selección argentina? O lo echamos a Maradona o echamos a la selección argentina. Y creo que Julio en un momento de desesperación, porque vio que se derrumbaba todo su castillo, me cuesta decir que entregó la cabeza de Maradona. Me cuesta decirlo. Pero la entregó. Me cuesta decirlo. Pero la entregó. La contraprueba es nula. La contraprueba de aquel... Bueno, eso me inspiró a mí en una novela. Yo la escribo. Lo voy a ver a Diego. Él era técnico de Racing. Al hotel Panamericano, creo que estaba concentrado ahí. Y le digo, digo, mira lo que escribí. Y me dice, a ver... Y entonces ve el título. El título era Inocente. Me dijo, basta. Y gracias, me dijo. Y leyó lo que había escrito. Y yo, por supuesto que... Caminé por un camino en el que yo no podía porque no tenía las pruebas. Y el final es que Diego va a tomar la comunión antes del partido. Y en la hostia que le dan estaba la droga. Ese es el final de la novela. De la novela. De un libro que tuvo... Se tradujo a ocho idiomas. Ah, pucha. Muy bien. Y fue bestseller en la Argentina durante cuatro semanas. Yo estaba sorprendido porque en mi vida había escrito... Impactado, claro. Que yo me informé durante ocho años. Jamás había escrito una cosa de ese tamaño. Un hecho para investigar. Pedro, que seguramente no querrá aparecer, es un testigo clave. De ese momento. Clave. Pero vos pensás que el gobierno norteamericano por entonces nunca hubiese querido que Diego, bancando a Fidel Castro, levantase la copa en su país. No avancé hasta ese lugar. Pero sí sé que ese acto que se hizo por estar etiquetado el frasco, que debió estar limpio... Fue irregular. Fue nulo. Nulo. Se debió considerar nulo en ese momento. Inocente.